loquitas hoy tenía muchas ganas de ver un vídeo de fuso que hace mucho que no lo vemos y vean lo que es este título visitó una tribu caníbal y nunca regresó caso de michael rockefeder vean lo que es esta miniatura conozco esta loquita conozco lo que se dice de él que visitó esta tribu que justamente tenemos las fotos acá de ellos y que después se lo comieron supuestamente había pasado algo así no porque se había perdido y bueno nadie sabía nada de él y empezó a rondar esa esa de hipótesis pero bueno loquitas vamos para allá no vamos a ver un vídeo de fútbol largo de 33 minutos casi 34 y un vídeo que salió hace tres meses pensé que había salido hace un poquitito menos porque esto me salió mi feedback ahí en el agonismo pero dije no no lo voy a relacionar porque pinta muy muy épico así que vamos para allá no más amigos vamos a sacar anotaciones como hacemos siempre vamos a poner play vamos a disfrutar de un vídeo de fútbol vamos para allá amigos vamos a poner play no más corría el año 1969 y milt macklin un periodista bien aventurero decidió emprender un viaje a papua nueva guinea esto con el fin de grabar un documental para conocer a la tribu asmat y averiguar qué le sucedió a michael rockefeller un joven de 23 años que muchos daban por muerto pese a que desapareció ocho años atrás sin dejar rastro en este viaje milt junto a su equipo grabaron decenas de metrajes para ver si captaban una pista de michael sin embargo la expedición no salió como lo planeado según ellos nada de lo que grabaron fue interesante por lo que esas cintas de vídeo quedaron archivadas como sólo un mero recuerdo las vacaciones y las olvida pero lo impactante viene aquí pues resulta que 40 años después en busca de hacer un documental sobre michael rockefeller se desempolvaron dichas cintas de vídeo grabadas por milt y de lo que no se fijaron en su momento es que en un metraje en el que se captaba como entre los centros de asmat que remaban al unísono había un hombre de piel clara el cual no tenía el aspecto nativo de un asmat que lo que más se asemejaba era al del tan buscado michael rockefeller será ahora y nos pasaron muchos años no hay para y esto cuando desempolvaron el 90 y pico 80 y pico no puede ser que sea el chabones puede ser que sea él y está está un poco demacrado digamos pero es entendible pero será realmente habrá sobrevido por ahí se unió a las tribus de estos caníbales y se vamos a indagar en este misterio del que tanto se sigue hablando hasta en la actualidad y es que esta historia genera muchas preguntas porque juntan los dos polos extremos de la humanidad por un lado tienes una tribu súper primitiva y por el otro tienes a un joven proveniente de una de las familias más poderosas de américa o si no del mundo y todo el contexto que gira en torno a este misterio lo vas a conocer ahora mismo el apellido rockefeller es algo que nada más escucha se impone respeto pues no sólo el dinero sino también el inmenso poder que han llegado a poseer a lo largo de los años es algo que a muchos ni les entra en la cabeza todo esto iniciado por john davison rockefeller un hombre que creó un monopolio con la producción del petróleo y sus derivados supliendo a todo eeuu en su pleno auge industrial y con todo el impacto que causó normal que cumpliera su objetivo de posicionar a los rockefeller en la cúspide de la élite durante siglos no obstante el que sin duda sería más famoso sería uno de sus bisnietos pero lamentablemente esto sería por razones ajenas a los negocios michael rockefeller nació el 18 de mayo de 1938 en nueva york estados unidos y a pesar de que eran épocas oscuras por la gran depresión económica michael al ser un rockefeller fue uno de los pocos afortunados que pudo nacer en cuna de oro creciendo en una de las propiedades más lujosas que poseía la familia que era su mansión cucuit que está ubicada en las afueras de la ciudad como era costumbre en su familia michael recibió una educación de primera algo que el chico aprovechó destacando como uno de los mejores alumnos de su clase y es que tampoco se esperaría menos de uno de los hijos de nelson rockefeller quien no sólo era el nieto del rockefeller supremo sino que fue uno de los descendientes que más destacó ya que fue de los que mejor usó la herencia para hacer negocios y esta enorme riqueza la dispondría para lanzar y promover su carrera política en la que prácticamente era uno de los mayores líderes activos del partido republicano convirtiéndose en el gobernador de nueva york y tiempo más adelante en dos ocasiones sería nombrado vicepresidente de los estados unidos para nelson era muy importante que sus hijos fueran criados bajo las mismas tradiciones con las que él había crecido las cuales se basaban en la continuación de la carrera familiar en el mundo de los negocios bancos la filantropía y la política y como michael desde muy pequeño se mostraba como alguien muy culto sin lugar a duda para todos tenía el éxito asegurado pero pasa que él era diferente y no tenía esa ambición monetaria que tanto la habían querido contagiar ya que sus intereses iban más por la naturaleza el arte y la historia teniendo una profunda atracción por las culturas antiguas y civilizaciones desconocidas es así como poco a poco su vida empezó a direccionarse hacia la antropología la cual era su materia más querida en la escuela al contrario que la política y la economía materias en las que más su familia le empujaba a perseguir ya que en teoría ese era su deber como un rockefeller pero su forma de ser y carácter no eran aptos para las finanzas menos para ser un político su principal deseo era poder recorrer el mundo uniendo sus dos grandes pasiones que eran la etnografía y la arqueología haciendo que su fascinación más grande en la vida fuese el descubrir y estudiar tribus desconocidas sin embargo michael era consciente que tenía que cumplir un rol dentro de su familia por lo que seguiría sus estudios en la universidad de hardard llevando la carrera de arqueología y económica a mí me parece sinceramente más crack de ellos no o sea es como que el que más va a aprovechar la plata sin en salir explorar el mundo no va aunque nosotros también porque seguramente vivían viajando no sé rockefeller una familia de millonarios o sea lo que hacían prácticamente lo que querían así que lo más seguro que también conocían todo el mundo pero este como que quería conocer el mundo y también quería descubrir cosas y obtener conocimiento sacarle un poco más de provecho así que me gusta la forma de pensar que tenía vamos a ver cómo continuar esto mía graduándose con tan sólo 21 años de edad haciendo uno de los alumnos que obtuvo mayor calificación en sus tesis doctorales llegando a llevarse el honor de cum laude ahora con su título en mano michael sería de viaje algunos meses por japón y venezuela países donde su familia tenía negocios y propiedades por este tiempo a michael le tocaba trabajo de campo pues no crean que por ser de una familia de dinero el chico vivía en una burbuja pues pero ellos trataban que no o sea obviamente es imposible dejarlo hacia la deriva pero los rockefellers eran conscientes de que eso los hacía más débiles y siempre le hacían saber a los más jóvenes que todo lo que tenían era un privilegio de hecho una vez por un acto de rebeldía michael tuvo que trabajar como empleado de una estación de gasolina y es que por su apariencia lo que le sucedió más adelante muchos ponen al chico como un nerd indefenso pero no michael incluso se enlistó en el ejército por seis meses y siempre estaba haciendo cosas así que que sus gafas redondas y la sonrisa que siempre mostraba en cada una de sus fotos no te confunda no si no o sea fíjense lo que es esta foto ct que tenemos acá adelante o sea parecía que le puedes meter un tortazo y mandarla a dormir pero no miren que la tenía mike mike la tenía enorme bueno y más como están los tiempos de ahora este joven seguramente tenía más testosterona que un chamaco de la actualidad tras vivir una vida en la que siempre le ordenaban que tenía que hacer y que en ello debía ser excelente por ser un rockefeller michael finalmente decidió que ya era hora de dedicarse a su pasión y esto tampoco le molestó a su padre quien lo entendió perfectamente y también él compartía esta visión de hecho nelson rockefeller en 1957 fundó lo que sería el museo de arte primitivo en nueva york el cual contaba con artefactos de civilizaciones antiguas de todo el mundo y el plan perfecto de michael era el conocer las comunidades nativas más impactantes del mundo de las cuales recolectaría piezas únicas para enriquecer aún más el museo de su padre de esta manera el joven fue documentando cada uno de sus viajes en fotografías vídeos y notas para que cada vez más personas en américa conocieran estas costumbres y en serio veo esto y me da mucha pena pues no paro de imaginar que si michael existiera en este tiempo sin duda lo hubiese fascinado ser un youtuber que documenta sus viajes pero la cosa no fue así y seguramente le pondría bastante empeño al canal o sea sinceramente seguramente le pondría bastante empeño nació por ahí en una época unos años antes son un par de décadas antes nació lamentablemente pero sí 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 aparte se mandaba un buen laburo y si esa foto la sacó él está muy buenas en 1960 debido a la red de contactos que tenía michael pudo conocer al subdirector del museo nacional holandés tecnología quien por aquel entonces había empezado un proyecto en asma nueva guinea occidental y en ese año michael sería reclutado para esta expedición como fotógrafo y técnico de sonido trabajo que era un sueño para él pues iría hasta las zonas más alejadas de las islas de oceanía para estudiar en campo abierto a las tribus recolectoras y cazadoras a ver realmente es sumamente alucinante y como una o toda una aventura no o sea y ir hasta allá al lugar están alejados de la civilización para explorar y descubrir y ver las costumbres diferentes tribus ustedes lo harían o sea a mí me haría miedo chabón me da miedo si me cruzo con una tribu así violenta y terminas súper sometido en dos segundos o sea puede pasar ese tipo de cosas viste la verdad que no sé me daría miedo pero si esa idea de aventura es como que me llama la atención viste esa idea de salir a explorar el mundo de esa forma y de cierta manera como que volver en parte a tus instintos viste o sea si es una cosa muy loca pero yo paso o sea ir a ir a visitar otras tribus sin seguridad chabón complicado que habitaban allí durante todo un verano no obstante esa parte de la región ya había sido visitada anteriormente por un grupo de misioneros holandeses en la década de los 50s y lo único que les quedó claro es que era un lugar bastante peligroso y hostil esto en parte era a causa de que en esos territorios muy alejados aún existían enfrentamientos violentos entre las tribus y cada cierta temporada sucedían guerras tribales en la que los nativos tenían como principal objetivo la casa de cabezas enemigas además de los rituales que celebraban en donde el comerse a otro está de por medio no me refiero en el sentido calenturiento de la palabra sino literalmente a pesar de que la violencia era algo del día a día por esta zona a michael todo esto le fascinaba pues debido a lo mucho que había estudiado era consciente de que esa misma mentalidad bárbara era la que tenían todos nuestros ancestros siglos atrás y por eso no podía parar de pensar en visitarlos para conocer sus costumbres y sentirse parte de ellos especialmente le parecía increíble todo lo que envolvía el arte que tallaban en sus rituales espirituales y por eso mismo su obsesión se fue principalmente en la tribu de los asmat y él estaba dispuesto a gastar mucha de su fortuna para hacerse con las bellas artesanías de esta gente para lucirlas en las vitrinas del museo luego de su primera visita a los asmat y regresar a nueva york la mente de michael aún seguía en nueva guinea y es que por allá había experimentado un nivel de libertad que nunca antes había sentido y todo esto haciendo lo que más le gustaba hasta se dejó arba es míralo ahí todo barbón y sin bigote parecía pelotero dominicano en cada una de sus notas de campo michael revelaba esta foto es muy conocida o no esta foto icónica en algunas las un con un pequeño edito y pareciera como que este tipo tiene una cara sumamente diabólica ya de por si la sonrisa que este otro no pero acá que si veo que es la foto que sin editar ni nada raro si la sonrisa sigue siendo macabra pero es que están compartiendo realmente un momento de alegría se ve también por la sonrisa de este pero a mí me daría cosa realmente me daría bastante cosa aparte se lo comen crudo chabón este a este pedito así con un poquito de sal no más boludo o sea debe ser para ellos es que es un flan boludo este tipo es rubiecito nada así se ve debilucho aunque no es debilucho no o sea fue al ejército y todo pero bueno que me da pena porque se lo veía muy contento realmente se veía muy contento realmente estaba disfrutando de toda su vida estaba disfrutando todo lo que hacía y eso viste como cuando ves a alguien que tiene pasión en algo y lo ves aplicándolo o sea te da cierta cosa porque es como si es bueno bien ahí me gustaría tener esa pasión también en mis cosas o no sé como que te transmite cierta energía positiva viste y saber que pues es por los asmat salió tomando que no pensaba en nada más que en hacer pronto su segunda expedición para poder recolectar absolutamente todo lo posible sobre esta tribu pues tenía en mente publicar libros sobre el tema y organizar la mayor exposición de arte de los asmat nunca antes vista sin embargo el chico primero tenía responsabilidades familiares que cumplir y es que mientras organizaba todo para su segundo viaje se enteraría de una terrible noticia que estuvo sucediendo durante el tiempo que estuvo ausente y es que sus padres estaban a punto de divorciarse algo que sin duda se iba a afectar la imagen ejemplar que los rockefeller manejaban como la familia conservadora modelo sobre todo en las campañas políticas de su padre ante esta situación no había mucho que michael pudiese hacer sólo pues estuvo ahí como a forma de apoyo y una vez la separación de sus padres fue un hecho esto lo motivó aún más en septiembre de 1961 a partir de nuevo hacia nueva guinea en una expedición en la que tenía planeado superar esos límites que no pudo sobrepasar la primera vez y en esta ocasión a su viaje se le uniría el antropólogo holandés rené wasing quien había sido asignado por el gobierno holandés pues michael no podía ir para allá así como así ya que el territorio aún estaba atravesando inestabilidad política sobre su independencia que estaba en manos de australia y países bajos en esta expedición michael tenía como principal objetivo el poder crear un mayor tipo de cercanía con los asmat para estudiarlos a fondo y que los llevara a una mejor negociación o intercambio justo y es que en el anterior viaje el jefe tribal de la comunidad sólo les había otorgado cierto permiso para poder convivir con ellos tomarles fotografías y vídeos y todo esto a cambio de ciertos bienes además de que en todo momento debían estar bajo vigilancia por lo que era muy difícil de creer que a este blanquito le dieran todos esos elementos sagrados que utilizaban en sus rituales pero él era un rockefeller y en su mente pensaba que todo tenía un precio es así como michael convencería a fin van der fall el administrador del cuerpo colonial holandés que iba con ellos de que le vendiera su cataramán la cual era una especie de balsa de madera unida a otras dos canoas indígenas para poder navegar con algunos elementos de carga allí él llevaría consigo hachas de acero anzuelos sedal de pesca tela y tabaco y es que algo triste es que este último se había vuelto de gran consumo entre los asmat al punto de hacerlos casi adictos y en la mente de michael él con todo esto lograría convencer a la tribu de que se lo intercambiarán por artefacto que lo comprobó lo feliz que se ve ahí pero claro yo creo que eso habrá sentado mal seguro o sea seguramente lo han visto como claro este blanquito nos trae un montón de cosas para llevarse nuestros aparatos artefactos cosas religiosas y por ahí eso poder sentado vale o sea para mí que puede venir por ese lado él tendría que haber pensado que traer de repente el volver con todo eso para hacer comercio y puede ser que no no sea bien visto chabón todos como tambores tazones cuernos de bambú la mente de michael él con todo esto lograría convencer a la tribu de que se lo intercambiarán por artefactos como tambores tazones cuernos de bambú lanzas remos y escudos y es que por este tiempo michael estaba como el que se había ganado la lotería ya que visitó unas 13 aldeas a las que les intercambió todo tipo de artesanías y artefactos y no frenó hasta que lo visitó la mala suerte o como dirían por ahí los malos espíritus entre estas idas y vueltas entre aldeas llegó el 18 de noviembre de 1961 este día michael junto con rene wasin y dos jóvenes asmat que eran sus guías saldrían de agats en su bote motorizado irían rumbo hacia la aldea atz para reabastecerse porque el camino era muy largo y llegar hacia allí era muy complicado debido a las extremas condiciones climáticas que el lugar atravesaba como los ríos y pantanos internos que habían en el mapa por lo que ellos elegirían la opción que parecía ser menos arriesgada que era salir por el océano y llegar por medio del mar de arafura no obstante ese día las cosas no saldrían como las habían previsto y acabarían sufriendo un terrible accidente cuando se acercaron demasiado a la desembocadura de los ríos eilanden y vets en donde la fuerte marea y los vientos provocaron olas tan grandes que ahogaron el motor de la embarcación debido al sobrepeso de la balsa lo que causó que dejara de funcionar y se acercara de costado quedando a la deriva y casi hundiéndolos por completo aunque prácticamente estaban con medio cuerpo en el agua la tripulación trató de mantenerse a flote lo máximo posible sobre lo que aún quedaba del cataramán el primer instinto de los guías nativos fue saltar de la embarcación nadando hasta la orilla más cercana para ir en busca de ayuda ya que a michael y a rené no les parecía seguro nadar hasta la orilla la cual estaba aproximadamente a un kilómetro hay versiones que dicen que michael sí que podía nadar hasta la orilla pero que no quería dejar esas artesanías que tenían en el bote por lo que decidió quedarse sujeto a los restos de la balsa en espera de ayuda lo que al principio parecía haber sido sólo un accidente pronto se convertiría en una pesadilla ya que pasaban las horas y los dos muchachos que fueron por ayuda no regresaban michael y rené empezaron a creer que tal vez estaban solos en esto ya que a pesar de que se agarraban lo más fuerte posible de los restos de la balsa pasarían así casi dos días sin ninguna señal de auxilio lejos de que al lado dos días ahí en serio lo que sea la noche chabón las noches ahí o sea te daría un miedo no o sea yo creo que tendría que haber saltado junto con los otros y ir nadando no bueno sean 10 cuadras nadando pero chabón estaba que estaba en forma o sea supongo supongo que a pesar con esa cara que tiene supongo que se diga a bancar si es vida o muerte aunque hay que nadar 10 cuadras chabón 10 cuadras de un kilómetro hay que nadar eso es una banda pero bueno si vas despacio tranquilo y de vez en cuando te pones de espalda para descansar un toque creo que tal vez sí sí se puede lograr pero no sé yo terminaría hecho pelota alguien los pudiera escuchar y en medio de la nada sin alimento o agua la desesperación empezó a atacar a los dos hombres pues el mar cada vez más alejaba la embarcación de la orilla y parecían hundirse poco a poco pero lo único que podían hacer para tomar acción era nadar y rené no era muy bueno en ello en cambio michael sí que sabía y ya estaba cansado de estar luchando con las olas junto a los dos bilones de gasolina que usaba como salvavidas para mantenerse a flote el chico no tenía energía sus manos estaban llenas de callos no sabía duchado en días y se estaba muriendo de hambre por lo que decidió que no podía esperar más por lo que se lanzó al agua para nadar hasta la orilla la cual estaba aproximadamente a entre unos 16 a 20 kilómetros de distancia rené trataría de convencer 16 kilómetros 20 que no este tipo habrá muerto abogado 16 kilómetros en serio siga tirada dando 16 a 20 kilómetros nada era preferible quedarse ahí en esa situación ya o sea la cosa era nadar cuando estaba a un kilómetro pero ya si se fue tan lejos ya no valía la pena se habrá sido preferible que se quede ahí esperar el milagro que no sé yo voy a prefiero eso que en 20 kilómetros para decir que ningún animal te va a atacar 20 kilómetros primero que ver si llegas a esos 20 kilómetros lo veo difícil pero más allá de eso pensás que en esas aguas ningún animal te va a atacar en esos 20 kilómetros nada yo ni ahí lo hubiera esperado será michael de que nadar esa distancia en esas condiciones era una locura además él era un rockefeller por lo que obviamente la ayuda en cualquier momento iba a llegar pero el chico no confiaba en que los guías se preocuparon en pedir ayuda para ello así que como michael ya estaba cansado de seguir esperando a la deriva se lanzó al agua usando dos flotadores que había improvisado usando un par de bidones de gasolina y se sacaría los shorts que traía puestos para atarse los dos bidones de esta manera michael se alejaría nadando hasta la costa dejando a rene wasing solo y a la espera de que tal vez lo rescataran pero lo que el chico de 23 años nunca se habría imaginado y había planificado es que tan solo unas cuantas horas después de que se había ido la ayuda ya estaba en camino los dos guías si que llegaron a la orilla el primer día del accidente pero no es que nada más llegar ahí les esperaba un iphone para mandarle un whatsapp a Nelson Rockefeller pues repito ellos sabían un poquito de inglés pero seguían siendo nativos a SMAT y por eso mismo además de que al llegar a tierra aún seguían en medio de la nada la ayuda tardó casi 48 horas en llegar y para ese momento se llegó a desplegar un helicóptero el cual cuando rene wasing lo vio empezó a gritar así por auxilio pero mientras más y más se acercaban los rescatistas más se preguntaban el donde estaba michael hasta que le preguntaron a rene y este les preguntó lo mismo que pensaba que lo habían encontrado a el primero y que este les dijo donde estaba el bote pero nada más lejos de la realidad nadie tenía la más mínima idea de que había sido de michael rockefeller al principio se creía que michael llegó de manera milagrosa hasta la costa y que los estaba esperando pero se llevarían la sorpresa de que nadie lo llegó a ver en la orilla y tras varios días de búsqueda por todas las zonas a SMAT en las que el chico podía estar con vida su cuerpo y hasta cualquier pista como sus gafas no aparecían por ningún lado inmediatamente se daría la alerta de la desaparición y esta noticia sería notificada a los rockefeller quienes iniciaron a los pocos días una de las expediciones de búsqueda internacional más grandes que se hayan hecho en la región y mientras decenas de rescatistas se movían por tierra, agua y aire nelson rockefeller llegaría a merauque que está a más de 200 kilómetros del sureste de SMAT junto con su hija mari quien era la hermana gemela de michael padre e hija se reunirían para repartirse las tareas en la búsqueda y rescate aunque con el paso de los días éstas se sentían menos esperanzadoras aún así nelson en sus primeras declaraciones afirmó que confiaba en encontrar a su hijo sano y salvo sin embargo esto al ser un territorio tan accidentado en donde la selva era prácticamente impenetrable muchos de los rescatistas sin importar los medios y cuanto pagasen los rockefeller no podían adentrarse en la zona y conforme pasaban los días la fuerza para volcarse en la búsqueda era menor hasta que cuatro días después de que encontraron a rené el ministro holandés del interior declararía ante los medios la noticia de que a pesar de todos los esfuerzos puestos en el rescate de michael rockefeller ya no existía ninguna esperanza de poder encontrarlo con vida que no había más remedio y que el destino del joven explorador estaba sellado no se tendría que haber tirado a nadar chabón no se tendría que haber jugado así tendría que haber esperado lo que pasa es que ese desesperante dos días ahí imagínate si crees que se habían quedado sin agua ¿no? sin comida o sea dos días ahí ya es brutal le pensás cualquier cosa pero tendría que haberse quedado ahí ya estaba tan lejos de la costa ¿no? no convenía arriesgarse así solo dos semanas después el gobierno holandés cancelaría todos los proyectos de búsqueda de michael rockefeller catalogando que había fallecido por ahogamiento y en lo único en lo que se basaron para decir esto tan rápido fue porque la última persona que lo vio con vida René Huacin declaró que el rockefeller se lanzó al mar para llegar a la orilla tras decir creo que puedo hacerlo dentro de esta teoría también existía la posibilidad de que michael fue atacado por un tiburón o por un cocodrilo y aunque la familia rockefeller termina aceptando esta versión públicamente durante décadas se indagó sobre el que pasó realmente ya que dentro de esta teoría había muchas cositas raras primero nadie recuerda la última vez que un tiburón o un cocodrilo atacó a alguien por esa zona pues hay suficientes peces pequeños y animales de ríos de los que se alimentan y lo que le chirriaba a muchos es que el gobierno holandés cerró muy rápido la investigación algo que levantó muchas sospechas algo que debemos recordar es que por ese tiempo nueva guinea estaba atravesando por muchos conflictos políticos en teoría los holandeses eran los que tenían la zona bajo control pero en el hipotético caso de que un nativo hubiese asesinado a michael rockefeller se le demostraría al mundo que ellos no tenían control sobre esas tierras y por ende quizás no merecían tener poder allí echando para atrás todo el proceso de colonización que tenían en mente ante estas sospechas las teorías sobre el fin del joven de 23 años cada vez eran más siniestras y Finn van de Waal el hombre que le había vendido la embarcación en parte se sentía culpable por lo sucedido es por ello que en el año 1965 decidió investigar por cuenta propia yo no sé, no me sentiría tan culpable a ver, como digamos que si no iba a conseguir esa embarcación iba a comprarse otra porque fíjense que este chabón ya venía con la idea fija de que quería llevarse artefactos, quería comprar, quería negociar acá entonces era evidente que de alguna u otra forma lo iba a conseguir o sea, así que no sé si me sentiría tan culpable aparte que era un rockefeller, o sea, obviamente el dinero lo tenía y era lo que más utilizaba ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Para dar contexto de la situación, concretamente los Asmat son un grupo étnico indígena y dentro de ellos hay subtribus o clanes donde algunos son más agresivos y herméticos y otros son más civilizados y amables y por este tiempo, Finn durante tres meses estuvo moviéndose por varias tribus como son los Otshanep y los Omadezep las cuales eran una comunidad bastante desconocida y alejada de las tribus Asmat con casi nulo contacto con el mundo y Finn iría a visitarlos con el único objetivo de averiguar qué fue lo que le sucedió a Michael Rockefeller en un principio la información no se le apareció a Finn de frente pues los nativos que visitó tenían muy pero que muy poco contacto con la gente blanca como él y las pocas veces que habían visto a gente así un par de enfrentamientos se han desatado pero sería tras ganarse poco a poco su confianza y obtener una gran cantidad de restos óseos Kevin por fin se vio listo para compartir con el mundo lo que los nativos le hicieron saber sobre Michael Rockefeller va 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 se viene momento canónico y épico es decir, este chabón tuvo realmente los huevos de aceros para ir con estas tribus y sacar la información y logró y ahora va a contar realmente lo que pasó o sea que el flaco este o sea Michael Rockefeller sí logró nadar y atravesar todo sí se nadó esos 16 a 20 kilómetros y sobrevivió y le pasó algo porque evidentemente si estos nativos tienen informaciones porque lo agarraron a ver a ver ellos le manifestarían la descripción de una persona que era como un hombre blanco que usaba unos shorts más cortos de los usuales a los que usaban los turistas y que éste tenía anteojos sí sí en un principio lo habían confundido con una criatura similar a la de un cocodrilo que podía cambiar de formas pues éste había salido del agua otros pensaban que por su color blanco era algún tipo de espíritu que los iba a castigar y es que al estar tan alejados en esa isla esos nativos pensaban que los hombres blancos provenían de un mundo espiritual y que llegaban hasta ellos como una especie de mal presagio así que no encontraron otra mejor solución que matarlo y comérselo el comerse a otro no era un acto macabro ante los ojos de los nativos sino una práctica común entre los asmat ellos solo no vieron a Michael como su igual y como la carne no se desperdicia se lo comieron con papas pero bueno, bueno las cosas no podían concluirse así del todo porque primero incluso con tribus con más contacto con el mundo es muy difícil traducir cosas complejas y es que conceptos como el que se comieron a un hombre blanco son fáciles de traducir pero el contexto lo es todo y según parte del gobierno holandés es poco probable que se hayan comido a Michael porque 10 años antes del caso declararon como ilegal el consumo de carne humana para esta gente por lo que puede que se hayan referido a a comerse a otro blanquito en otro tiempo como un misionero o alguien así pero también es difícil de creer que una ley impuesta por una gente que los quería colonizar echara para atrás años de tradición asmat en los que el canibalismo era aceptado otro punto que alimenta la teoría de que los asmat se comieron a Michael viene por un tema de venganza o como le dicen equilibrio espiritual pues resulta que en 1958 sucedió un enfrentamiento entre tribus locales y un grupo de holandeses armados que estaban haciendo un patrullaje de control por la zona estos se vieron sorprendidos por la enorme cantidad de guerreros nativos que se alertaron por su visita ambas partes estaban tensas y así mostrando sus armas y como estos holandeses no tenían experiencia alguna sobre cómo tratar con tribus a la primera que se vieron amenazados estos no dudaron en disparar asesinando a tres asmat estas muertes dejaron muy tensos a ese grupo nativo para ellos el fallecimiento de cualquier guerrero adulto ya sea por enfermedad o accidente daba paso a un ciclo de violencia y a una venganza que no podía ser curada sin un rito de transición en el que se debían alimentar literalmente con las cabezas recolectadas de sus enemigos tras una batalla y como el jefe de ese grupo de holandeses era blanco debían acabar con la vida de otro hombre blanco para mantener el equilibrio por lo que se piensa que confundieron a Michael con un holandés ya que para ellos todos eran iguales al igual que VIN varios aventureros han ido a visitar a los asmat para saber más del final de Michael Rockefeller y la mayoría concluyó con que acabaron con la vida del joven para hacer un ritual con su cuerpo y estos mismos rumores le llegaron a Mary Clark la madre de Michael quien ya divorciada habría pagado un cuarto de millón de dólares en esa época para que un investigador privado le entregara pruebas irrefutables de este supuesto asesinato de su hijo en manos de los nativos este investigador le habría presentado a la familia Rockefeller tres cráneos humanos en los que estaba convencido de que uno de ellos le pertenecía a Michael ya que la tribu se los habría entregado como los únicos restos de los hombres blancos que habían matado pero la veracidad de esta historia ha sido muy cuestionada ya que los cráneos habían sido entregados a cambio de un motor para bote y sobre este suceso la familia nunca comentó nada y menos afirmaron de que se tratasen de los restos de Michael es que se lo van a reguardar porque no se sabe si esto realmente ocurrió me parece muy creíble te digo o sea realmente pero es que es evidente que la familia Rockefeller con el estatus que tiene y todo no iban a decir nunca eso o sea pero seguramente pruebas así te habrán mostrado tal vez o sea hablamos de una familia millonaria que ofrecía recompensas monstruosas o sea seguramente yo creo que esa historia habrá sido real pues como sabrán los Rockefeller si son famosos pero no son como las Kardashians que revelan a que sabían las lentejas que se comieron ayer aunque algo que tendrían en común es que un video filtrado haría que se hablara mucho de ellos en el año 2008 en la preparación de lo que iba a ser un documental sobre la desaparición de Michael Rockefeller a cargo del director Fraser Heston el hombre se hizo con las cintas de video que Milt Macklin hizo en su visita a los Asmat en esas grabaciones el hombre y su equipo ni se molestaron en revisar en unos pocos fotogramas y haciendo un poco de zoom se puede ver a un hombre caucásico mezclado como uno más entre los guerreros Asmat es que sí, es que sí se parece o sea, ahora habiendo tanta información de él y todo sí se parece ¿no será que lo adoptaron y mintieron y mostraron tres cráños que eran de otras de otros sucesos anteriores? ¿no será que sí se parece? pero aparte ¿quién es este flaco? o sea, si realmente el Rockefeller falleció si Michael Rockefeller falleció ¿quién es este? o sea, porque evidentemente es un hombre blanco ¿qué hace ahí? que estaban remando esta imagen captada creó muchas preguntas entre todos los que conocían el caso pero la calidad de imagen no ayuda mucho a identificar quién es este hombre quien para muchos tiene un gran parecido con Michael Rockefeller hay quienes dicen que por las entradas y hasta hay quienes le llegan a ver los lentes que claramente se ve un poco cambiado por las condiciones de vida que tuvo por esos supuestos ocho años que pasó entre los Asmats y que seguramente le habría gustado tanto el estilo de vida de esta tribu que decidió abandonarlo todo para vivir como uno más de ellos pero por muy esperanzador que sonaban estos rumores para muchos no tiene sentido que Michael hiciera preocupar tanto a su familia haciéndose el desaparecido pero también se habla de que el joven no era del todo transparente con ellos porque sentía que lo controlaban mucho por eso una vez que se vio en medio de un enfrentamiento en una de sus visitas y una flecha le impactó en el hombro este no le dijo nada a su familia por miedo a que represalia fuesen a tomar y lamentablemente para cuando se hizo este descubrimiento hacía cuatro años que Milt Macklin había fallecido por lo que nadie les podía dar explicaciones sobre el que había captado la cámara y por eso mismo este metraje de hace más de medio siglo aún sigue siendo un misterio en el año 2012 impulsado por todo el revuelo que había causado esta grabación el periodista Karl Hoffman decidió pegarle una extensa visita a este territorio para ya cerrar este misterio de una vez y lo que sacó en su libro que publicó dos años después es la versión más aceptada en la actualidad sobre lo que realmente le sucedió a Michael Rockefeller el 19 de noviembre de 1961 un gran grupo de guerreros Otshanep se encontraban en sus canoas cerca de la costa estos estaban simplemente viendo el mar pasando el rato en eso a Jin uno de sus guerreros ve como a lo lejos una figura blanca se acerca cada vez más hacia ellos hasta que finalmente lo tuvieron cerca y cuando por fin estaban listos para atacar con sus lanzas se dieron cuenta de que esa figura era ese joven blanco todo alegre que antes los había visitado pues era el famoso Michael Rockefeller el chico estaba tan cansado que ni llegó a tierra simplemente se puso al borde de una canoa y dos nativos lo subieron a esta tengan en cuenta que estas canoas eran como las del video del supuesto avistamiento y acá sucedería algo extraño pues Michael de a primeras notó que el comportamiento de los Otshanep no era para nada amigable como lo llegaron a ser otros nativos ya que estos ignorando que el corazón casi se le salía de lo cansado que estaba por nadar durante horas empezaron a hacer unos cánticos que nunca antes había escuchado mientras desplazaban las canoas hacia la orilla a la vez que todo esto sucedía muchos de los nativos le sonreían a Michael pero era más una sonrisa tenebrosa que una amistosa y así una vez los nativos pararon de remar en eso uno de ellos se queda mirando fijamente a Michael con una lanza en su mano a la vez que le sonreía y cuando por fin lo tuvo cerca le clavó la lanza dos veces en el torso y en el segundo exacto en el que empezó el ataque varios miembros de la tribu sacaron sus cuernos haciendo que sonaran en toda la jungla el ritual había empezado viendo que su destino estaba sellado Michael decidió correr hacia la jungla pero se cayó en el bar igualmente no iba a llegar muy lejos es así como que mientras los cuernos sonaban constantemente los guerreros tomaron al joven de los brazos y lo llevaron hasta una zona más descampada de la jungla y ahí con un hacha de una vez por todas hicieron con el joven lo que los Asmat durante siglos hacían con las cabezas de sus enemigos se dice que los nativos sabían que encima pensaba después de nadar durante horas después de haberte nadado 20 kilómetros durante horas y horas llegar tan cansado y exhausto para que te reciban así que mal que mal o sea pobre flaco no se merecía semejante final no se le merecía ahora que mala suerte que mala suerte porque justo cayó en manos de una tribu que que no que no lo quería viste porque se caía en manos de la otra tribu que eran más amigables amistosos no le iba a pasar eso ahora también no sé no tendría que haberse tirado a nadar o sea una vez que ya estaba tan lijos tenía que esperar el milagro no más o sea como hizo el otro que se salvó o sea mal ahí porque era un chabón que no tenía malas ideas este flaco o sea tenía buenas ideas y buenas intenciones no no era una mala persona tampoco no merecía ese final chabón bueno que se va a hacer por lo menos se sabe la verdad viste y eso está bueno o sea saber realmente qué es lo que le pasó y el destino que tuvo te deja cierta enseñanza chau te deja cierta enseñanza lo que estaban haciendo estaba mal pero que Michael en específico tenía una actitud que no les gustaba pues que el Rockefeller intentara comprar cualquier artefacto sagrado en su posesión era una ofensa y que para ellos él solo los veía como figuras de artesanía de decoración y para los Asmat en cada figura humana que hacían estaba dentro el alma de alguno de sus miembros fallecidos yo dije que esa actitud que el chabón tenía de traer un montón de tabaco y traer cosas para comerciar así y abundante podía ser mal visto porque sí es como que no sé tanta ambición que tenía por ese lado no iba a caer bien a estas personas a estas tribus que hacían todo eso viéndolo de un punto de vista religioso y espiritual era evidente que iba a caer mal pero no sé como nadie le advirtió o como él no pensó o sea tendría que haber sido más astuto en eso o sea no mostrarse tan así se regaló chabón en parte o sea y se ganó ese odio que lamentablemente porque no no se lo merecía chabón por ahí no merecía ese final otros eran artefactos sagrados y o para rituales también estos artículos para ellos eran muy valiosos porque creían que los protegían de los espíritus por lo que les parecía mejor idea acabar con ese chico antes de que los seres del más allá acabaran con ellos y en las mismas notas de Michael Rockefeller él reconocía lo mucho que insistió en que le dieran esos artículos y que estaba exhausto de descifrar cómo podría obtenerlos sin embargo se cree que el motivo principal del por qué usaron el cuerpo de Michael como ritual fue para equilibrar todo el daño que los holandeses les habían hecho estos últimos tiempos y otra cosa que Carl Hoffman expone son pruebas de grabaciones notas testimonios y llamadas telefónicas de altos funcionarios holandeses en las que parecían encubrir el caso a pesar que desde 1962 esta región dejó de estar bajo su control aviso que esto último que les acabo de contar no lo pongo como la verdad absoluta de lo que sucedió pero a pesar de lo peliculero que me suena tuve que contarlo porque es la versión que más está sonando en los últimos tiempos y es que al final como nos han encontrado restos oficiales tu mismo o tu misma tienes la última palabra sobre que creer que le sucedió a Michael Rockefeller espero que te haya gustado el video y así te recomiendo este el misterio de D.B. Cooper otra incógnita que durante décadas ha creado muchas teorías pero esta vez todo sucedió en el aire creo lo último creo realmente que al tipo lo agarraron y hicieron un ritual con él porque es lo más creíble y es lo que más seguro pasó conociendo el contexto que había ahí la batalla con sus holandeses y todo eso creo que utilizaron un ritual para equilibrar las cosas y también si el chabón encima insistió y fue insistente eso es peor porque eso da bronca a alguien que le decís que no insiste 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 o sea se ganó ese odio así que si yo creo que hicieron re boleta pobre no tenía malas intenciones no se merecía eso le vamos a poner like obviamente videazo de Fusgo a ver que hay por acá imagínense el hipotético escenario en el que Michael tiene hijos en las tribus y años después ellos descubren su herencia como parte de la familia Rockefeller eso daría buen material para una película la narración que hace Fusgo en las historias le añade ese toque para que la vea aún así ya la conozcas y te siga entreteniendo la veas aún así ya la conozcas sin zap a ver queremos saber esta historia la conozco es muy buena vamos a ver la versión del Fusgo yo no conocía pero lo que les dije al principio no sabía todo el contexto que había y ahora bueno sabemos realmente lo que pasó ahora queda la intriga de quién carajo era el que estaba en las fotos que sí era un hombre blanco ahí tirando flechas no sé o sea quién era ese flaco o sea ahí realmente es medio raro o sea va a quedar eso ahí ¿quién carajo era? ahora ha sido un reflejo extraño no no porque se veía blanco y todo lo demás no entonces loquísimo y bueno amigos hasta acá dejamos el video del día de hoy si ya saben si les gustó me pueden ponerle like y si quieren que vea algo particular abajo bandeja de comentarios me lo dejan ahí escrito loquitas nos estamos viendo próximamente en alguna que otra reacción hasta la próxima VEGE REACCIÓN con un buen fuerte y cruel VEGE REACCIÓN rompiendo toda la red ¡Curau! Dios que no esperas ver provocando al internet sin filtros ni con pasión es el maestro